Para el próximo sábado, 3 de agosto, de 14 a 17.30, un seminario artístico-pedagógico que se llama El Hilo Mágico. ¿Y qué significa El Hilo Mágico? El Hilo Mágico es la consigna de lo que va, porque yo trabajo la danza creativa, que es desde la improvisación, y trabajo con imágenes y con elementos, elementos escénicos, que es lo que es el disparador y el estímulo para el movimiento. Y bueno, justamente voy a trabajar con todo lo que tiene que ver hilos, lanas y otros materiales, junto con obras de artistas plásticos. Y comentanos, ¿ya tienen que tener experiencia en el rubro? No, no es para los que tienen experiencia, es para los que quieren danzar. Tiene como dos focos, el profesional que trabaja en la parte de la educación, con niños, con adolescentes, para poder integrar todas estas áreas del conocimiento artístico, y también para el que danza, el que le gusta danzar para descubrir su movimiento, o los que ya tienen experiencia en diferentes danzas, que esto le permite hacer una búsqueda de los nuevos movimientos que tiene el cuerpo. Punto y aparte, tiene también todo un trabajo de lo que es la danza-terapia, método María Fuchs, donde lo que se mueve es un poco lo que se llama el cuerpo emocional. Nos decís que está orientado para docentes, pero ¿a partir de qué edad se puede participar en el mismo? Me han llamado exalumnos míos del artístico, porque yo soy docente del Liceo 1 acá, en la parte de danza y expresión corporal, y adolescentes pueden, los que tengan muy claro que lo que quieren es danzar, pueden danzar, y después los que se están formando o que ya trabajan en algún área de la danza. Y si no, personas que simplemente quieren bailar y buscar, hacer una búsqueda desde el cuerpo. ¿Deben ir con algún zapato especial? Explícanos sobre eso. No, ropa cómoda, sí, siempre su botellita de agua, se baila descalzo, o sea, bueno, alguna media. Y bueno, y después vamos a hacer unas dinámicas de trabajo y de inventiva, porque se va a exponer, se va a experimentar y después se van a dar unas variantes también. O sea, es como trabajo experimental, pero también trabajo que se puede llevar, sobre todo los que trabajan en la docencia o en el área de la danza. Bien, ¿el mismo tiene algún costo? Sí, es 1.650 o, si se anotan 2, 1.500 cada uno. Bien, ¿repasar algún número de contacto? 099-446189. Mi nombre es Alejandra Acevedo y, bueno, repito, 099-446189. Bien, y en el final reitera el día y el lugar de la instancia. En el Club Tacuarembó, este sábado 3 de agosto, hora 14. Gracias.